El conejo de la luna. Leyenda. Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo en figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando, caminando, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino y estaba allí descansando cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo? le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme. Estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de acordar de ti. Lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Hola, soy la lectora. ¿Te gustó? Ya sabes que siempre puedes darle like y compartirlo. ¿Tienes algo que decirme? Déjalo en los comentarios. Yo además te invito, por supuesto, a suscribirte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!